¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Lo primero de todo, hoy no os voy a saludar, no os voy a mandar un beso, no os voy a mandar mucho amor, ni nada. Simplemente os voy a decir, mirando a los ojos, face to face, age of the tiger, vale, la mirada del tigre como estalone, te voy a preguntar si tienes algún problema con la bebida. ¿Tienes algún problema con la bebida? Bueno, yo de vez en cuando, después de comer un par de whisky por la noche, un gin tony con mi amigo, pero estoy bien. No, tienes un puto problema. Bueno, yo 6 o 7 latillas de cerveza al día, pero no me afecta mucho. Tienes un problema. ¿Vale? Tienes un problema. Y yo te voy a enseñar a ayudarte, a superarte ese problema. Bueno, yo no te voy a enseñar, yo voy a reaccionar a unos vídeos del TikTok, y el editor mío va a hacer corte aquí, corte allí, corte allá, y va a quedar un vídeo muy gracioso. Te vas a reír y encima vas a pensar qué estás haciendo con tu puta vida. Y es que te voy a contar una cosa. Yo que a veces estoy en el inframundo del TikTok este, que es una puta maravilla porque encuentras cada personaje que flipas, hay un tío que se llama Sergio, terapias, adicciones o algo así, que hace unos vídeos, él fue un alcohólico que casi muere porque estaba, bueno, consumido y en lo más bajo de su vida bebiendo alcohol y no parando de beber. Y ahora está haciendo unos vídeos muy originales, pero que yo creo que a veces se pasan de la raya para que la gente no beba alcohol. Vais a flipar porque os vais a reír, pero ahora vais a decir, joder, pero tiene razón, ¿no? Bueno, vamos aquí a analizar unos cuantos vídeos del TikTok que tengo aquí de él. Este es un vídeo que está corriendo como la pólvora, ¿vale? Es el último que ha hecho y es el señor Sergio que va a un chino, ¿vale? El chino de vuestra casa, al lado de vuestra casa o el paqui de toda la vida, va a comprar patatas o para comprar coa colas o para comprar cerveza, lo que tú quieras. Bueno, pues Sergio va allí y le echa bronca a un chino que no sabe ni lo que le está diciendo que por qué vende esa droga, es decir, por qué vende cerveza y alcohol. Vamos allá, chicos. El chino flipa que está viendo las películas allí de Bruce Lee y de Jackie Chan en el monitor ese y está flipando con este tío y dice, ¿qué pasa? Imaginaos, chicos, que tú tienes un establecimiento de estos y te viene un tío de estos que yo entiendo que el tío ha tenido el trauma que ha tenido, que ha tenido los problemas, que ha sido un guerrero por superar esto y de repente te viene con esos aires de poco más que te va a agredir, ¿no? Y el chino flipando, el chino diciendo, pero tío, yo estoy viendo aquí una película de Netflix de unos chinos y K-pop de este japonés y todo el rollo. ¿Qué me está contando este señor? Aquí me está taladrando la cabeza. Bueno, pues este es el tipo de vídeos que hace este tío, ¿no? Os voy a enseñar más, ¿vale? Porque este a lo mejor os ha chocado mucho y dice, joder, qué violento este tío, ¿no? Tiene vídeos que la verdad que son bastante graciosos dentro del contexto de lo que es el humor. Bueno, mira, aquí vais a ver uno que fue con el que lo conocí a él y es... Bueno, ¿qué te voy a contar? Mejor míratelo. Esta droga me pudo llevar a la tumba. A día de hoy seguiré peleando para que la bestia no se vuelva a despertar. Vale. Básicamente, Sergio sale de un ataúd diciendo que esta droga casi lo lleva a la tumba de donde sale él y que la bestia no se va a volver a despertar. Vale. O sea, sale de... O sea, tú imagínate que vas a ver a algún familiar y ves a un tío grabando y saliendo de una tumba. O sea, dices tú, ¿esto qué es? O sea, una película de zombies, ¿qué está pasando aquí? ¿Se están levantando aquí los muertos vivientes? En fin. Esta droga no me va a volver a arruinar la vida jamás. Vale. Bueno, de un videl también es capaz de salir. Aquí está muy gracioso también, ¿no? Porque la verdad que ir a tirar tú la basura y encontrar a este señor saliendo, bueno, que no te lo crees, de un container para pegarte el susto de tu vida. Vale. No, lo que... Tu vida no la va a destrozar. Pero como engancha a uno, como yo, que sufre del corazón, que tiene sobrepeso y que tiene ventolín, lo mismo le pega un susto y me mandas para otro barrio. Y eso que yo se lo muevo a agua, colega. O sea, vigila con la bromita esta porque está muy bien lo que es el contexto, ¿no? Y dices tú, hostia, este vídeo lo hago porque no quiero acabar en la basura, porque no quiero acabar en un ataúd. Pero me pasa a mí que voy pasando al perro y me sale de ahí y la patata finish. O sea, doblo la oreja y me voy directo con Dios. Creo que murió, señor. Envíele un jamón a la viuda. Jamón. Sin haber bebió una puta gota de alcohol. O sea, cuidado con las bromitas, ¿eh? Por cierto, el dueño este del cementerio donde viva Sergio, el que cierra la llave que va de azul, que echa agua a la flor y vigila todo el rollo. Quédate con el rollo, colega, porque te está haciendo ahí un tour por el cementerio que flipas. Vamos a darle caña. A ver, enterrado por el alcohol se llama este. Si vuelvo a beber, sería un muerto en vida. Por ello seguiré luchando para que la bestia no se vuelva a despertar. Yo no sé si es mejor que se despierte los fines de semana, te beba un par de cacharrillos con los colegas y dejas de hacer estas cosillas. Yo si se despierta un par de días el sábado y el viernes por la noche, tampoco creo que pase mucho. Este está muy bien porque ayuda mucho a las personas. Hay mucha mujer y mucho hombre que dice voy a hacer un estofado y entre estofado y estofado, que le echas el chorrillo de vino, te cargas tres o cuatro vasillos de vino tú mientras vas cocinando. No, es que el arguiñano dice que el vino hay salud. Sí, que no. Que le echas más vino tú a tu cuerpo que al estofado. Bueno, pues aquí, Sergio, cuidado que te pueda aparecer de cualquier lado. La bestia de la recaída no me va a volver a arruinar la vida jamás. Madre mía. La bestia de la recaída no le va a... Vale. Vale bien. Bueno. ¿Está bien? ¿No? Te digo una cosa, eh. Yo creo que se gasta más dinero ahora haciendo vídeos para el TikTok que cuando era alcohólico. Porque en cada vídeo tiene que comprar una botella de cacique o de ginebra o de ron. Pues tú imagínate, si cada vídeo de TikTok te cuesta 15 o 20 euros, yo creo que te estás gastando más, Sergio. Ahora que no eres alcohólico que cuando eras alcohólico. Me da a mí, eh. Pero bueno. Esta droga eliminada para que la bestia no se vuelva a despertar. Vale. Bueno, bien. Esta droga eliminada para que la bestia no se vuelva a despertar. Este también un consejo que os doy a todos vosotros. ¿Bebéis a escondidas? Bueno, pues aquí viene el consejo. Que me dejes en paz. Que bebe por tu culpa. Déjame en paz, hombre. Déjame. Que me dejes, hombre. Que me dejes. Bebe por su culpa, eh, chavales. Bebe por culpa de la mujer, ¿eh? Lo está diciendo Sergio, eh. Bueno, aquí vuelve otra vez a hacer, bueno, su obra maestra que se lo tiene que pasar de puta madre en el cementerio, eh. ¿Ya lo ves? Esta droga me tuvo enterrado en vida a día de hoy. La bestia no se va a volver a despertar. La bestia no se va a volver a despertar, ¿vale? No se va a volver a despertar esa bestia. Eso espero. Porque tú imagínate este tío, ahora que está sobrio, ahora que está bien. Fíjate lo que llega a hacer. Pues tú imagínate este tío doblado. Me da miedo, eh. ¡Ay, qué miedo! Yo me voy. La verdad que, cuidado, eh. Tiene que acojonar, eh. El tío este. Bueno, vamos aquí a ver el último ya, que seguramente a todo el mundo los fines de semana las barbacoas, pues cuando haces la barbacoa te tomas algo, un tinto de verano, una caña, un quinto, lo que sea, ¿no? Bueno, pues aquí Sergio nos dice que no. Que cómete la morcilla y el chorizo con agua. Y ya está. Nada de beber, ¿vale? Y si no, aparecerá Sergio. Un día más sobrio. Sin tocar esta droga. La bestia. No se va a volver a despertar. Vale. Pues bueno, chicos. No voy a alargar más el tema. A mí me recuerda mucho, yo que soy un amante del cine de terror, me recuerda mucho a una especie de Freddy Krueger, pero dejando el alcohol, ¿no? Ese es un tío, Freddy Krueger aparecía en los sueños y aparecía en cualquier momento. Te ibas a duchar y aparecía en la ducha. Te ibas al colegio, te dormías en el colegio y aparecía en el colegio. En el coche, en tu habitación, debajo de la cama, en cualquier lado. Pues Sergio me parece un personaje a seguir, porque me parece una especie de Freddy Krueger que ha dejado el alcohol, pero que sigue dando por culo y aparece de todos lados. O sea, una especie de Freddy Krueger después de haber salido del centro de rehabilitación. Ya no es alcohólico, pero sigue molestando y apareciendo en cualquier sitio, ¿no? En fin, esto es TikTok, chicos. Este chico está arrasando en TikTok, ¿vale? Bien. La verdad que cuando vi los primeros vídeos me hacían gracia, ya es que ya llega un momento que aparece de todos lados. Ya la gracia, creo que el chicle se está tirando demasiado, pero quería traerlo con vosotros. Y si de esto la moraleja es que no bebáis como yo, yo no bebo, no bebo ni Coca-Cola, solo bebo agua y agua fresquita que tengo en la nevera. Beber agua, no bebéis alcohol. Pero bueno, si el fin de semana algún mojito y algún gin tonic, pues sí, no pasa nada. En fin, yo qué sé, que haces lo que queráis, que somos todos adultos, pero que eso sí que es verdad. No caigáis en el alcoholismo. Si consumís todos los días seis o siete cervezas, tenéis un real problema, aunque no lo queráis ver. Que no me pasa alcohol, mejor bebe Fanta, porque si beber alcohol te hace alcohólico, beber Fanta te hará fantástico, etcétera, etcétera, ¿vale? Y nada, deciros, chicos, que os suscribáis, que le deis un buen like, que compartáis este vídeo, deja un buen comentario, activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo, familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!